En este primer aniversario de guerra, Ucrania promete este viernes lograr la victoria contra Rusia y este mismo año, dice, asegura estar preparada para una nueva contraofensiva. Lo hace el día en el que se cumple ese primer aniversario de una guerra que ha sacudido el tablero mundial. Estados Unidos intensifica el envío de armas, prepara más ayuda militar y más sanciones. La Unión Europea debate el décimo paquete de medidas contra Rusia. Naciones Unidas también vuelve a mostrar el aislamiento de Putin pidiendo la retirada de sus tropas de territorio ucraniano a través de una resolución apoyada por 141 países. En Kiev, la capital, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encabezaba este viernes un acto de homenaje a los miembros del ejército. Agradeció su labor en estos últimos 12 meses y entregó medallas a soldados en servicio y a familias de otros miembros de esas fuerzas armadas que perdieron la vida. Se cumplen 365 días de una guerra que se ha cobrado miles de vidas y que ha desplazado a millones de personas. Agradezco a todos los que perseveraron durante aquel mes de febrero, durante todo este año, y que hicieron inquebrantable a Ucrania. Gloria a todos aquellos que están en combate. Gloria a las fuerzas armadas ucranianas, a la Guardia Nacional, a los servicios de inteligencia, a los guardias fronterizos y a todos los que forman parte de las fuerzas de defensa y seguridad. Ucrania y su capital, Kiev, conmemoran el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Nos desplazamos hasta Kiev. Saludamos a Philip Crowder. Philip, ¿qué ambiente se respira en la capital ucraniana un año después? ¿Y qué más dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tanto en ese discurso, en la nación que hemos visto, como en la rueda de prensa posterior? Pues ha sido hoy un ambiente de tranquilidad hasta ahora, un contraste muy grande con lo que pasó aquí mismo hace un año, con explosiones alrededor de la capital, Kiev, donde estamos ahora mismo, y con ataques por parte de soldados rusos en tres lados de este país. Una tranquilidad que a lo mejor es sorprendente para algunos, porque hubo bastante especulación que podría haber un ataque con misiles masivo por parte de Rusia para marcar este aniversario, pues al final hoy no hemos escuchado ni una vez el sonido de las alarmas de ataques aéreos. En cuanto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo una conmemoración pública. No ha habido muchas conmemoraciones hoy. Ha sido más un día para la gente estar en privado y pensar en lo que ha cambiado, en lo que ha pasado este último año, y para muchos ha sido también un momento para pensar en los que han perdido los familiares, los amigos, porque ha habido tantas muertes por esta guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelensky en esta entrega de medallas dijo que quería que Ucrania ganara esta guerra este año mismo, y luego en una conferencia de prensa que se acaba de acabar para la prensa ucraniana, pero también para la prensa extranjera, pidió a Rusia que dejara los bombardeos y que también los soldados rusos dejaran su país, Ucrania. Filip, me hablabas de cierta tranquilidad que se respira hoy en Kiev, en este primer aniversario de guerra. El caso, ya lo comentabas tú también, los servicios de inteligencia ucranianos advierten de esa inminente ofensiva rusa en la región del Donbass. ¿Hay indicios de un aumento de la actividad militar? ¿Está lo peor por llegar? Sí, ha habido bastante especulación sobre ofensivas posibles, primero por parte del ejército ruso en el Donbass, pero también de contraataques posibles ucranianos, mucho más posibles en la primavera de este año, cuando el tiempo es más favorable para un contraataque ucraniano, y cuando también las fuerzas ucranianas reciban más de esas armas que han pedido a, por ejemplo, Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN. En cuanto a una ofensiva rusa, dicen los expertos, y dice también la administración ucraniana aquí en Kiev, que ya ha empezado, pero que no está teniendo mucho éxito, que hay mucho desgaste militar de parte de Rusia, muchos soldados muertos rusos en ese terreno tan difícil en el este de Ucrania, y muy pocos avances, solo algunos, y ningún pueblo o ninguna ciudad que ha sido conquerida por las fuerzas rusas. Hay ese ejemplo muy conocido ya de la ciudad de Bahmut en el este, en el Donbass, donde ha habido combates durante los últimos meses, y todavía las fuerzas rusas, con miles y miles de soldados, no han podido conquistar esa ciudad. Ese es uno de los ejemplos de los combates feroces que hay en este país ahora mismo. Y es una de las pruebas para esa resistencia ucraniana. Vamos a ver, Polonia, Filip confirmaba este mismo viernes la entrega de los cuatro primeros tanques Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania, y asegura que pronto seguirán más. ¿Cómo puede utilizar Ucrania estos tanques? Pues son avances más, son tanques más avanzados, que normalmente dejarían a Ucrania la posibilidad de armar contraataques en la primavera. No van a tener un efecto inmediato por el número bastante bajo, donde esos cuatro tanques hasta ahora no han llegado todavía al campo de batalla, pero es muy importante en el día mismo del aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que el primer ministro polaco llegue aquí mismo, a Kiev, con cuatro tanques que han llegado también hoy mismo aquí a tierras ucranianas. Está claro que Ucrania quiere más armas, no solo esos tanques, quiere más cantidad de tanques, pero también quiere otros sistemas de misiles de largo alcance, por ejemplo, para poder combatir las fuerzas rusas en el terreno en el este. También quiere aviones de combate que todavía no tiene Ucrania, los quiere de parte de Estados Unidos o de otros países miembros de la OTAN. Ahí no hay promesas de los aliados de Ucrania para dar aviones de combate para Ucrania. Ese sería un cambio muy importante en esa batalla contra las fuerzas rusas. Son pedidos de parte de Ucrania, pero que no se han cumplido hasta ahora. Hablando de esa batalla, de esos combates, quiero conocer un poco más de cerca el impacto sobre la población civil. ¿Me puedes acercar a la idea de cómo es la realidad para esa población que vive cerca de la línea del frente, Philip? Pues son realidades muy, muy diferentes dependiendo de dónde uno está en este país. Aquí en Kiev ha habido bastante tranquilidad los últimos meses porque la defensa contra los ataques aéreos funciona bastante bien aquí en la capital. Por eso podemos estar bastante tranquilos y seguros aquí después de combates al principio de esta guerra en los suburbios de Kiev. En el este es una historia totalmente diferente. Ahí se escuchan los tiros de artillería todos los días. Ahí también se pueden ver aviones de caza, por ejemplo. Y ahí también la gente tiene que pasar mucho tiempo en los búnkeres para protegerse de esta guerra que está pasando en una línea de frente enorme en el este de Ucrania y también en el sureste. Son combates que duran todo el día. Son combates feroces y hay una población civil en medio, muchos mayores, por ejemplo, que no se quieren mudar de estos pueblos, de sus pueblos, no saben a dónde ir y ellos se encuentran muchas veces en medio de estos combates. Aunque haya cierta tranquilidad en el oeste de este país, aquí en el centro de Ucrania no es el caso para nada en el este. Un año de guerra en Ucrania, Filip. Tú también llevas un año contándonos esa realidad entrando y saliendo de Ucrania. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Kiev.